hoy hablan de planes que te va a beneficiar de la expropiación que te va a beneficiar ellos siempre han expropiado pero te va a beneficiar porque para un bien común para construir infraestructura carreteras diques presas y de eléctricas y tú sabiendo dónde con qué causa en el río con qué causa en el río que van a desviar los ríos que el río más cauda de los ríos que van a desviar que son unos locos si ustedes querían secar la sierra de zapata ustedes son unos locos me querían joder el ecosistema y ustedes jodieron cafetales para sembrar ustedes jodieron campos de frutales para sembrar café en el occidente y no se le dio ustedes son unos locos mijos el café de montaña lo llevaron para llano y el café no se dio ustedes son unos locos mijos cubre blanca era la mejor vaca según fidel y lo que estaba de atrofiar y para colmo ustedes le hicieron a la vaca una estatua de mármol pero tumbaron las estatuas de los mártires para hacer una estatua de una vaca pero no hay ganado mira ya que ustedes tienen buenas relaciones con la india y la india en el ganado los indios no comen ganado no comen vaca algún convenio allí buscan ganado allí hablan con los indios bueno ustedes no se lo comen son su vaquita sacra pero en cuba así se come no se porque ustedes según ustedes tienen buenas relaciones con tantos países y en cuba no hay de nada de nada pues ya lo dijo canet estamos hablando de pescado y no tenemos pescado estamos hablando de gasolina y no hay gasolina estamos hablando de electricidad como los otros como pusieron que había ya ahora si va a arrancar nuestra industria eléctrica pero todavía la gente está en el apagón yo no sé qué es lo que arrancó yo no sé qué es lo que ustedes sincronizados que todavía la gente están en las mismas no tenemos hemos implementado una ganadera y no hay ganado hemos implementado una industria pesquera y no tenemos pescado y hemos implementado una soberanía alimentaria pero el pueblo no tiene comida ya canet lo dijo que más ah canet implementaron leyes de libertades de derecho pero no hay libertad ni tampoco hay derecho te faltaron esas cosas canet ustedes redijeron que ustedes respetan la libertad política pero mire ya se ve que ustedes no respetan la libertad política de ningún tipo y la libertad de presión canet ustedes dicen que ustedes respetan las religiones y que ustedes no se vete en eso pero ya ven que ustedes allá se persiguen a los religiosos se siguen persiguiendo igual canet porque ustedes prohibieron la arbolita de navidad en los ochenta en cuba nadie tenía arbolita de navidad la gente tenía fotos de fidel yo me acuerdo como si fuera hoy buenoimo bueno 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 ustedes saben como digo como dice Carlos Varela no tuve superman ni arbol de navidad pero bueno nada me hizo extraño tu me entiendes no tuve champiñon ni nada que inventar ni juguete si acaso una vez al año y si alcanzaba porque era por el ticket, por la libretica del ticket, de ropita, de cupón, si te daban el cupón, hasta por el uniforme de la escuela había que tener el cupón, para los colegiales el cupón, ay, esperar que tu número llegara, el B12, el A1, porque eso era por letras, eso no era porque, no, eso era por orden alfabético y un número, tú entiendes, y cada número era una cosa, pues era que tú, yo me acuerdo como si fuera hoy, tú sabes mi hermano, que el de duro, te dije que me iba a buscar un pichijama, ya fui a la tienda y lo traje, tú no sabes que ya fue mi tenmarquesa, yo nada más que tuve que llamar, nada más, ella me lo trajo, ella me trae ahí los recuerdos frescos, y candela con ustedes, y ustedes van a seguir diciendo que todavía se viene con ese cuento, porque nosotros, mira como los juguetes siguen ahí, los niños no tienen juguetes y los juguetes siguen que en la tienda del dólar de ahí, oye, los juguetes no se imutan, los juguetes dicen que con nosotros nadie juega, los juguetes están tristes, y los niños también, porque no tienen juguetes, ni tampoco comida, y no toman leche hace rato, y los viejos por favor, y los trabajadores, bueno, ellos no saben para qué van a trabajar, es que no te pagan nada, para mal lograrte y gastarte la vida, para estar muriéndote en una cola, y dicen ellos, que la revolución es solidaria con nuestro pueblo, y que los trabajadores tienen derecho dentro de la revolución cubana, a los cuales la revolución los apoya, y les respeta sus derechos laborales, y les da una pensión, la cual les permite, tener un medio de vida sostenible, dentro del sistema socialista, copiaste, no te dice, dentro del sistema mundial, del bienestar, tú me entiendes, imprescindible del ser humano, dentro del sistema socialista, es decir, que dentro de la ilusión socialista, tú te tienes que sentir bien con el, la pensión miserable, que ellos te dan, porque ellos quieren, no es por tu trabajo, es porque el socialismo, te da una pensión, tú me entiendes, por tus servicios, al socialismo, no es por tu, por tu trabajo, o sea, que tú trabajas para ti, tú trabajas para el socialismo, y el socialismo te da una pensión, la cual te alcanza, según ellos, para que tú tengas, es una cosa simbólica, vamos a estar aquí, eso son cosas simbólicas de ellos, que se lo inventaron ellos, para mantenerte ocupado en algo, es una pala, un pico, y algo simbólico, que se lo hacen, se la tienen que agradecer al socialismo, no a tu mérito, porque tú no puedes crear nada, porque el socialismo es el creador, tú me entiendes, el socialismo es el que te hace crear, tú no crees, tú no crees, son ellos, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí, ¿no es? porque la verdad, que te están cogiendo para eso, hace años, mira, mira tu pensión socialista, para lo que sirve, mi hijito, ni siquiera puedes comprar con ella, para pensar y tiario, para ir a limpiar el 7, después de hacer tus necesidades primarias, y siquiera se puede comprar con ella,